Bueno, se estaba comentando que hoy comienza el curso de Encajeyú, que comienza hoy, como dije, y termina el sábado 17, va a ser en la municipalidad de 13 a 30 horas aproximadamente hasta las 17 horas. El Encajeyú es una técnica que tenemos que valorar y preservar, que yo veo como, no solo realizar las ferias, veo que muy pocas personas ya están utilizando esta técnica, entonces, una parte para preservar lo que es nuestra cultura, y también para el empoderamiento económico, las mujeres estamos realizando este curso de Encajeyú. Le comento que sí tiene un costo, que es la señora pastora, abogado, que es una artesana la que va a estar haciendo de instructora, ella va a tener un curso de 50.000 guaraníes, los cuatro sábados es 50.000. Sí. Y cada participante puede acercarse hoy, inscribirse ahí y pagar nomás ya, ahí, y va a ser, cada uno tiene que llevar hilo, porque va a ser práctica, va a ser hilo, una aguja y un palito de chupetín. Esos son los materiales, hilo, aguja y palito de chupetín. O sea que, prácticamente puede ser que no hay ninguna excusa, lo único que hay que tener es muchísimas ganas de aprender, porque en realidad los requisitos son nada, no son ni siquiera mínimos, puedo decir, hilo, aguja y palito de chupetín para aprender bien esas técnicas, entonces. Sí, la técnica del encaje y yo, porque normalmente veo que se enseña y mucha gente realiza, por ejemplo, con usted, los gordados de Apoí, de Ñandú, sí, pero de encaje y yo, nada, yo en la feria, es la única persona que veo que se desarrolla esa técnica, entonces es una propuesta, ella feliz, aceptó enseñar la técnica y entonces reservar nuestra cultura y de paso, qué mejor que para nuestro empoderamiento económico de las mujeres y los hombres que quieren unirse también. Así mismo es. Mencionás que justamente empieza a las 13.30, ¿cuántos? Me imagino que ya estarán unas cuantas y unos cuantos inscriptos seguramente. No, vos sabés que recién lancé esta semana, fue por ahí, fue hace poco, entonces este curso va a estar abierto, si es de repente, hoy no pueden, quieren comenzar la próxima semana ni siempre, igual con la profesora, ella es súper sensible, entonces va a ayudar. Bueno, entonces las personas que quieran inscribirse, les esperamos hoy directamente ya en el curso a la una y media. A la una y media hasta las 17 horas, entonces. Aproximadamente, sí. Como mencionaste ya, obviamente hasta los hombres están más que invitados para, porque justamente es como vos mencionaste, parte de nuestra cultura y es sumamente interesante que todas las personas, no solamente mujeres sino también hombres, aprendan sobre esta técnica del tejido. Así mismo, debemos preservar esta técnica, porque como te estaba comentando, muy pocas personas realizan, y una vez que perdamos esas personas que nos van a enseñar, ¿verdad? No va a ser difícil, ¿verdad? Entonces mejor es aprender y ya seguir pasando de generación a generación en nuestra cultura. Gracias. 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 Gracias.